A todo el departamento del Meta, a la ciudad de Villavicencio, a toda la media Colombia, quería darles las gracias, la fe no se puede perder, vamos hasta el final y le damos la bienvenida al profe Cardetti, a nuestro equipo, a liderar este sueño, en compañía de nuestro principal hincha, nuestra principal persona que siempre está al lado, vamos a ver hasta el final.